Necesito algo que me explique que pinto yo aquí. Así que nada, tíos, vamos a empezar. Vale, ya empecé una partidilla, pero bueno, era para ver qué tal iba el juego y demás. Vamos a hacer partida nueva. Vale, y voy a subir... Cada vídeo que subo va a ser un episodio, ¿vale? Vamos a empezar con el... Vale, nos van a elegir entre unos cuantos, ¿vale? Yo voy a empezar con el episodio 1, ¿vale? La amenaza a fantasma. Y continuaremos con cada vídeo uno de las películas, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar con la amenaza a fantasma. Y ya os digo, estoy bastante... La verdad es que probé el juego como cosa de 15 minutos, ¿vale? Y me quedé bastante flipando porque la verdad es que el juego está bastante chulo, ¿vale? Y ya os digo, ¿vale? Y ya oye, ya oye, ya oye. Y ya oye, ya oye. Y ya oye... Caos. Los impuestos a las rutas comerciales, a los sistemas solares lejanos están en disputa. Esperando resolver el asunto con un bloqueo de potentes acorazados, la pérfida Federación de Comercio ha detenido todos los envíos del pequeño planeta Naboo, mientras el Senado de la República se dedica a debatir esta alarmante cadena de sucesos. El Canciller Supremo ha enviado en secreto a dos cabellos Jedi, guardianes de la paz y el orden en la galaxia, para resolver el conflicto. Los embajadores del Canciller Supremo desean subir a bordo. Vale, y empezamos ya a jugar. Vale. Tenemos autorización para subir a bordo. Es hora de que empecemos la negociación. Uy, que me lo he pasado. Vale. Tenemos que marcar bien, ¿vale? Ah, derechamos. Vale, y ya vamos a King John. Y podemos cambiarlo, ¿no? Si no lo vuelvo mal. Vale, y vamos también a Obi-Wan. Toma. Bienvenidos, embajadores. Soy CC14 a su servicio. Vale. Bueno, vamos a llevarnos esto, ya que en principio todas estas cosillas nos van a servir para desbloquear. ¿Por aquí puedo pasar? No. Buah, la espada mola un huevo, ¿vale? Pero es que además podemos usar también el tema de la... Ah, bueno. Tampoco voy a estar aquí... Arrobando todo, ¿vale? Pero bueno, si aprovechamos y nos llevamos ya cosillas... Así que se pueden meter códigos, ¿vale? Para desbloquear a héroes. Ya que ayer vi un vídeo en el que... Iremos desbloqueando a algún héroe con el tema de las claves, ¿vale? Pues nada, vamos a continuar. Vale, no voy a hacer... Voy a intentar no hacer spoiler de la película. No te centres en tus ansiedades, Obi-Wan. Mantén tu concentración aquí y ahora. El maestro Yoda quiere que considere el futuro. No a costa del momento. Ten en mente la fuerza viva, joven Padawan. Sí, maestro. Haré como que... No he visto las pelis, ¿vale? En verdad he visto todas, pero haré como que... Más que nada por si hay alguien que yo entiendo que no... No haya visto alguna de las películas. Vale, hay que ir por el... Macho entra, tío. Ay, que no ha entrado el tío. No ha contado toda la historia. Y este hombre no ha entrado. Vale, hay que ir poco a poco. Venga. Además, ya nos hemos comido todo el este charlando. Y este hombre que se ha quedado ahí en la esquina. Hasta que no avance él... No avanzamos nosotros tampoco. No avanzamos nosotros tampoco. ¡Ay! Ah, pero ya sabemos que esas cosas rojas explotan, ¿vale? Ah, por lo cual mejor no tocarlas. Vale. Vale, voy a ir mientras por las moneditas. Pero cójala, Obi-Wan. Vale, vamos al rollo. Pónganse cómodos. Mi amo les recibirá enseguida. ¿Cómo responderá el virrey a las exigencias del canciller? Vale, van a ser... Ve para levantar objetos con la fuerza. Los de la federación son cobardes. La negociación será corta. A ver, hay que colocarla aquí. Si es que quiere empezar, querrás decir. ¿Suelen hacer esperar tanto? No. Noto mucho temor para algo tan nimio como una disputa comercial. ¡Monedita! ¡No! ¡Ahí está! Me ha dado tiempo a cogerlas todas, ¿eh? ¡Es una trampa! Vale. Aquí creo que se juega a base de combinaciones, ¿vale? A ver, vamos a poder bloquear bien. No, hay que ir por acá. Adiós, negociación. Con las espadas láser nos desharemos de esa comportamiento. O podríamos dar un rodeo y abrirnos paso peleando. No. Me he equivocado, bueno, pero aquí también puedo. Vale. A ver, a ver, a ver. Vale. Vale. Estamos rodeados, Obi-Wan. A ver, voy a cambiar. A ver, voy a llevar un rato a Obi-Wan. ¡Hostia! Vale. A ver, quiero bloquear alguna. Venga, disparame. ¡Niom! Ahí, le podemos devolver. Perfecto. ¡Niom! Vale. Vale, hay que ir aquí atrás. Vale. Mira eso. Es un ejército invasor. Hemos de bajar al planeta y avisar a los Naboo. ¡Vámonos! ¡Vámonos en una de estas naves! ¡Vá! Vale, un resumen, bastante resumen. Vale, hostias. A Jack Jarvin, ¿vale? Le salvamos la vida. Y ya se vuelve nuestro esclavo, básicamente. El personaje más querido de la saga, ¿eh? Sin lugar a dudar. Vale. Ya, ya. Hay que buscar un lugar seguro y avisar a los Naboo de que va a haber una invasión. Disculpa, pero lo mucho más seguro sitio sería Otoganga. Es una ciudad oculta. ¿Puedes llevarnos allí? Ajá. Por aquí. Rápido. Vale, nos vamos a... A la ciudad sumergida. No, ahí hay cosillas. Cuidado que esto va a explotar. Sí, 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 sí que explota. Vale. Vale, vamos a continuar. También. Vale, están aquí. Mola un huevo, ¿vale? La espada. Y usar la fuerza también un huevo. Mola un montón. Debería empezar a aprender a moverlos bien. Vale, y nos vamos... A la ciudad sumergida. What the fuck? Ay, no me... Vale, es cuando nos... Vale, vale, nada, nada. Es que no me acordaba de que fuese tan fácil entrar. No, no. Yo recuerdo sobre todo la salida. Mira, podemos ir en... Vale. Más rápido. Vale. Yo te hemo, me he sido desterrado. Me he olvidado. Suena como algo que te habría convenido recordar. ¿Nos vas a aclarar por qué te desterraron? Jarchar muy torpe. Chocó Heifriver de jefe. Mis a ti, dije, fue un accidente. Sí, fue un accidente que Jarchar quitara las manos del volante para atrapar sabrosos escarabajos. ¡Mmm! Jarchar quitara las manos del volante para atrapar sabrosos escarabajos. Jarchar quitara las manos del volante para atrapar sabrosos escarabajos. No, 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 no. Para el sable, láser y para usar la fuerza es el mismo, es el mismo, es la misma tecla. Por eso hay veces que si no estoy al lado no me lo hace bien. Vale, vamos a avisar a los Nabu. Un ejército droide va a atacar a los Nabu. No, se no gustan los Nabu. Debemos avisarles. Nos habitaremos en un Nabu. Lo máximo rápido camino a los Nabu es atravesar los núcleos del planeta. Vale, nos lo han resumido bastante bien porque en principio... Allá es nuestro clavo. Ah, vale, dije que era el muelle de bongos... Tribur... Buja. A ver. Vale. Hay que agujar abajo, ¿no? ¿A dónde están? Me he bajado hiper mega flipa para abajo. Pues, si es que me puedo tirar... Si cada cofre de estos tienen un montonazo, tíos, para pillar todo. Lo bueno es que como he atajado por... Estuvo tirándome para abajo. Hay que llegar hasta aquí. Ah, vale, están aquí. Vale. Nada, sencillito. Allá es al pin hackeando. Ay, podemos manejarlo a él también, macho. Ah, vale. Un pez más grande. Iniciar el nivel. Sí. Vale, este es el que yo recuerdo. Ay, tenemos armas también. Vale. Vale, vamos a manejar el... La nave. Hola. Vale. La cosa de haber visto las pelis es que más o menos sabemos lo que... A lo que nos vamos a enfrentar. En teoría. Vale. Grande pez maní, tente enorme. Tranquilo. La fuerza nos guiará. ¿La fuerza? Oh, no, no, no. Dispara. Tenemos que quitarnos del medio esta criatura. Dispara, Obi-Wan. Eso te dime que daré en otra banda. ¡Uy! ¡Nol! ¡Ostras! Que me pillan al final, loco. ¡Tírale! 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 Vale, uno más grande. ¡Jeje! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Casi! Calma, aún no estamos en apuros. ¡Puesa no cosa! ¿Cuándo sacas esas cosas que no son apuros? ¡Jeje! Ya ha vuelto. ¡Mueve, monstruo! ¡A toda velocidad! ¡Me sabidije que los núcleos del planeta eran malos juntos! ¡Tanto optimismo todo el rato me llena de ánimo, Charlyar! ¡Buena por nosotros! ¡Sí! ¡Pero deberíamos poder hacerle daño! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ahí sé que lo estoy bloqueando en principio hasta que él! ¡Va! ¡Ah! ¡Lol! ¡Ay, mira! ¡Si me estoy bloqueando, loco! ¡No me digas! ¡Jajaja! ¡Veo que nuestro amiguito vuelve a tener a usted! ¡Jajaja! ¡No, espera! ¡Es tan especioso! ¡Hemos de encontrar a la reina! ¡Victoria! ¡Papme! ¡Maldita silla! ¡Maldita silla! ¡Maldita silla! ¡Vale! ¡A nivel completado! ¡Juego libre desbloqueado! ¡Vale! Fijaros que podríamos haber cogido muchísimas más, ¿vale? Pero claro, si cojo todas me puedo tirar aquí... ...5 horas por vídeo, ¿vale? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vale, nos dan a... ...Yar-Yar Los ladrillos de Khyber Se pueden usar para mejorar tus habilidades Vale ¿Qué mejoramos? Vale, mantena para desbloquear sprint a toda velocidad con un ladrillo de Khyber La mejora está activada Vuelve cuando consiga más ladrillos de Khyber y piezas para subirlas de nivel o desbloquear nuevas mejoras Vale Por eso es lo de ir cogiendo también estas cosillas Pero claro, es que si no me tocaría admirarme todo el mapa Bueno, en verdad tenemos ahí bastantes para pillar, ¿no? ¿Puedo bajar para abajo? Sí Ay, vale No puedo caerme al agua, vale Los Jedi no saben nadar, ¿vale? Ah, vale Que tenía truco esto Ay, no Me he vuelto a caer No me digas No Hay que ir para allá ¿En serio, tío? Nada, la misión principal está por aquí Y Razor metiéndose allá al agua Pero es que como tiene pinta de que hay una recompensa, ¿no? Hay un cubo ahí No, pero para el cubo me va a tocar, tíos A mover muchas cosas, creo yo Vale, es un rescate real Es que corto se hace esto, en verdad A lo mejor sí que deberíamos de explorar un poco más los mapas No hay nadie Vale, está aquí Ya decía yo Objetivo fijado Roger, Roger Me imagino que se la llevarán a su nave Si la nave está estacionada en el hangar, tendremos un poco de tiempo para interceptar De eso nada Se viene conmigo Y ya grabings Venga, pues la llevamos ¿Tenemos daño amigo? Sí, tenemos daño amigo Vale A ver, ¿puedo lanzarlo? ¿No? No, no, no Jardar Bink no lo quiere llevar, tío A Jardar no, gracias Vamos a llevar a King Kong Para abajo Ay, ¿dónde están estos? Se me quedan ahí arriba A mover el culo Vale Así ya está asegurado Alteza Sí, venga, corre usted, por favor Tienen que ir pegaditos a nosotros, ¿vale? No puedo ir cogiendo moneditas, al parecer Eh Eh Chum, chum, yu, guau Ma Ha despejado Es que me da por Por meterme por estos sitios Uy Dadme monedita Se acojeron si usamos la fuerza en ellos Uy, que me cargo a A Obi-Wan Vamos, milady Va, se ponen a correr bien, eh De eso nada Jaun, jaun No No puedo hablar con él Pues seguimos Esta es la nave de su Alteza Real ¿Listos para partir? Venga, pues continuamos, ¿no? Transporte a Coruscant No largamos Ahí está el bloqueo Generador de escudos dañados Jaun 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 Vale, pues nos vamos a Tatooine Tatooine, dices ¿Dónde sugieres que aterrizemos? El puerto espacial de Mos Espa Es la mejor opción Para encontrar las piezas necesarias Pues vayamos a Mos Espa Aterrice en las afueras No llamemos la vez A Mos Espa Si estáis viendo ¿Dónde que he ido? Guau, pero, pero, pero ¿Dónde tengo que ir? Si veis a The Mandalorian Mos Espa es Uno de los sitios que más se usan Bueno, que más se usan Donde más Pasan las cosillas Hay que ir para allá, ¿no? Creo Espérate, Razo Te está equivocando Para allá, tío Vale Yo me iba allá para Para afuera, ¿vale? Lo teníamos al lado Y Razo abriéndose Afuera Ah, y puedo manejarlo Yo aquí también Vale No, está guapo Hasta tu y Mos Espa Esperen Su Alteza ordena Que vaya con usted Siente curiosidad ¿Quién será esta mujer? Soy Padme Una de las asistentes De la reina No es una buena idea Pero si la reina Lo desea Ahora hay que encontrar A un mecánico Que venda las piezas Que necesitamos Preguntemos Creo que este no Es el que nos va a vender Las cosillas Ah, vale R2D2 Astro mecánico Bueno, mejor No voy a llamar la atención Con la espada Láser Por aquí Ya sé Lo que tú necesitas Es un gorrito De hélice Para ese droide Astro mecánico Tan sucio Que tiene Eso le dará confianza Te lo digo en serio No, esta tampoco A mí me voy a atacar De mi cosas También, vale Para Para hacerme Después mejor La verdad es que Si le doy aquí A alguien Y me lo cargo Pasa ahí No se muere Vale Uy, que guapo Cómo quedan las marcas Tío Mola No me atacan Ni nada Tío Si saco aquí La espada Y me pongo aquí A reventar Cosas Yo pensaba Que iban a ser Un poco más agresivos Pero bueno Siendo lego A ver si lo adivino Buscas piezas Lo que pensaba Como todos Te convendría Visitar a Wato Su taller está En el otro lado De la ciudad Wato Maldito Wato No, por aquí no es Hostias Que casi me lo cargo Espera, espera, espera Espera, espera Ven aquí conmigo Ven conmigo Ay Vale Casi me cargo AR2 de 2 Macho Muy mal A ver Me dice que está aquí a 11 metros Está detrás de De este edificio Tiene pinta Vale Este video saqué Antes de Que me saques Tú a mí Vale Vale Entramos ya El hiper Propulsor defectuoso Sí Tengo piezas para un Nubian 327 de tipo J Tengo 20.000 datarios Los créditos de la República No valen Quiero algo más real Eres un niño divertido Construye una vaina de carreras Debes tener reflejos de Jedi Si corres en vainas Mañana hay una gran carrera En Bunta Inscriba mi vaina Anakin Con el premio Pagaría las piezas Que necesitan La fuerza es Extraordinariamente Poderosa en él Merece algo más Que una vida de esclavo El chico dice Que quieres patrocinarle Apostando He conseguido Una vaina Mi nueva vaina De carreras Contra Digamos El chico y su madre Ninguna vaina Vale dos esclavos Vale vamos a hacer Una carrera de vaina Como una peli Deberíamos dirigirnos Al circuito E inscribir al joven Anakin En la carrera Vale me mola montarme En todo tío Estoy disfrutando Como un bebé Lo único que el juego Lo veo como muy Sencillito No sé si que A lo mejor debería De estar haciendo Misiones secundarias O llevándome Ya os digo Saqueando más La ciudad Bueno Es que esto es que puedo Puedo estar pasando Por cualquier lado Y ya no tengo Ni que sacar La espada Para Llevarme Las moneditas Toma Azul Para razón Dios Pero no las pilla O que O es un bug esto Vamos a inscribir A Anakin Que es El chavalín Que acabamos de Conocer Y ya lo Estamos patrocinando Para una carrera De vainas Pero Dios Me va a flipar un huevo Y va a haber unas vainas Ahora Vale La clásica De Esbonta Ibe Vale Creo que aquí Es la carrera De De vainas Tío Veremos A ver Si Razor Tiene los Los reflejos T de un Jedi Para Sacarnos esto Vale A ver Si esto Va a ser fácil Para acelerar Y mover Oh 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 Espérate Que esto no es fácil De manejar ¿Eh? No No es fácil Que loco Hostios Dios Me lo se comió entero Vamos 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 Oh oh Hostia Que dices Tío Así no he girado Por ahí Vamos Oh 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 Vale Vamos Vamos Primera vuelta Vale Te ha pasado Es una posición Ay Mira liado Tramposo Vale Nice Volvemos Vamos Anakin Vamos Vamos Venga Última vuelta No me digas Vale Venga Es una posición Vamos Que Ahí no lo llamo Vamos a volver A hacer trampa Mira Como va Vamos a volver A hacer trampa Se vulva Tramposo Vale Vale No voy a pegar mucho Bueno En principio Va a pasar como en la peli Vale Me ha jodido Si Vale Ya está A ver A ver A que A volvemos 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 A volvemos Oh Dios La he liado metiéndome Vale 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 Volvemos 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 A volvemos Ostias Volvemos Ostias Me lo he comido No me jodan Vale Aquí 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 Vamos Vale 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 Va Está guapo Ya os digo También ha sido un poco complicado Manejarlo Porque parece más fácil Somos jediaris Luego pasaré por tu taller Para recoger al chico Dios Qué guapo El Es hora de convertirse En un jedi Sí Tu madre no puede venir con nosotros Hijo Mi sitio Está aquí Es hora De que vueles Solo Volveré para liberarte Mamá Te lo prometo Vamos Anakin Preferiría Estar un poco Más Completo Siento no haber podido Terminar de tres Peor Adiós Oh Vaya Vale Nivel Completado Nada Aquí hemos subido Un poquillo Más jedi Auténtico Vale Nada No hemos sacado Sí Aquí hemos sacado A dos personajes más Es hora de que nos marchemos De Tatooine Vayamos rápido A la nave ¿Quieres decir Que podré ir Con usted En su nave? Sí Maestro Obi-Wan Sí Te robé sangre Sin que te deses cuenta No lo sé Yar-Yar Seguro que le cae Simpático Obi-Wan Jedi Con muy Muy mala Ops Oh ¿Qué? Ah ¿Esto qué es? Ah, la llave Por aquí no puedo pasar Tiene pinta de que no Vale, pues continuamos por aquí Estoy seguro de que te será revelada otra solución A ver Nos hace falta Nos falta algo aquí A ver Se nos ha quedado Fuera, no me digas, tío No, hay que ir por aquí Para conseguir eso necesitamos a A un droide No, hay que ir No sé si continuar, tío Por la misión O llevarme, ya os digo En verdad para Poder conseguir todas las A todas las moneditas Para subir después en el nivel Necesito dedicarle más tiempo a esto Me vienen por detrás Sí, están aquí No puedo llegar a arriba A ver No, no Ay, me he tirado demasiado pronto Ah, vale Por aquí No sé si a lo mejor por aquí Habrá algún No sé si habrá algún Tipo de De recompensa especial o algo Si vamos por aquí Aquí hay algo ¿A qué quieren que haga aquí? Un soplete o algo ¿No? Me pone ahí Vamos a continuar por aquí A Razor le encanta El sable láser Loco ¿Causar pánico? ¿Distraer o influir? Vamos a darle a influir Ay, pero estoy manejando este Si me traigo Entrar aquí Vale, ¿no? Vale Es para seguir continuando En la misión A ver ¿Puedo hacer misiones secundarias De alguna forma? Es un mecánico de primera Su madre me ha dicho Que siempre está arreglando Y montando cosas Pero que hace poco Perdió unos planos Seguro que los tiene En algún lugar De su casa Vale Podemos hacer como misiones Rumor desbloqueado Esquemáticas esparcidas Podemos hacer misiones secundarias Por lo que veo Igual que esto Esto es para Vale Porque podemos Poder volver aquí Entiendo yo Vale De momento vamos a Continuar con la historia ¿Vale? No sé si las misiones Sí, podemos ir hablando Con gente por aquí Vale Hay unos que no nos dicen nada Pero que en verdad Creo que debe haber Misiones secundarias Pero bueno Yo voy a continuar Ya que son un montonazo En principio Un montonazo De De episodio Dentro de cada De Cada película Así que nada Vamos al Senado Y aquí viene De los mejores Está guapísimo ¡Lol! ¡Hasta luego! ¡Por fin nos! ¿Eh? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Por fin nos hemos revelado A los Jedi! ¡Sígueles! ¡Mi joven aprendiz! ¡Ya sabes qué has de hacer! ¡Darmul! Está chulo, ¿eh? ¡Joder! Vale Bueno, si conseguimos evitar Más combates Con desconocidos Encapuchados Quizá esta vez Si lleguemos a Coruscant Desde luego Aunque creo que Ese desconocido Podría ser un Lord Seed Vale, dice Viajar Podemos ir viajando A donde le estamos Vale, Coruscant Viajar No, vamos pa' allá A la velocidad de la luz Es tan chulo el juego Tiene partes que Pero aquí No le Metiría tanto tiempo Aquí en el En el Pero bueno, está guay Impresionante El senador Palpatine Nos da la bienvenida Palpatine Expliquemos rápidamente La situación en Naboo Para que mi pueblo Por fin pueda ser salvado Saludos Majestad Maestro Jedi Puedo Debería de matarte Ay, no A ti no Debería de matarte A ti ya, vale A ver Voy a hacerle que no Vamos a ver En principio No podemos hacer Gran cosa más aquí Aparte de dibujar Moneditas Ay, puedo montar De nuevo aquí Ah, vale En principio Vamos a continuar Lo único que todo esto No lo he pillado Vale No sé si será algún tipo De dibujo o algo A tal Vamos a continuar Razor No te pierdas Vamos al senado What the fuck Es un gran regalo Veros con vida Majestad Al no tener comunicaciones Empezábamos a temernos Lo peor Hmm Estoy ansioso Por conocer La situación En Naboo Alteza Seríais tan amable De acompañarme Al senado Para tratar allí El asunto Deberíamos de matarlo No podemos Vale No spoileo Vale Venga, ya Ya te he dado Tu merecido Venga No te quejes Te lo habrán hecho Vale Mate El canciller supremo Valorum Ha convocado Una sesión especial Del senado Para tratar La situación En Naboo Seré franco El canciller Carece de poder real Y es muy difícil Que el senado Actúe Contra la invasión Creo que Nuestra mejor opción Es que su majestad Promueva La elección De un canciller Supremo Que pueda asumir El control Y aportarnos Justicia La monedita Te sigo Te sigo Aquí estamos Estas naves De transporte Nos llevarán Al edificio Del senado Yo tengo que Ocuparme Antes de otros Asuntos Así que Me adelantaré Cuando estés listo Ven a mi despacho Y celebraremos La reunión Hasta entonces Vale Nos podemos dar una vuelta ¿No? Lleva un vehículo De transporte Al edificio Del senado Y habla con el senador Palpatine ¿No te damos una vuelta? ¿O qué? Tenemos varias cosas Para hacer ¿No? Lo que veo aquí Lo primero sería Volver aquí Sería irnos Al transporte Ah, pero podemos Hacer más cosas Fijaros que haya 60 Ah, no Ahí entiendo Que es donde hay que llegar Con Bueno, vamos a dar Una vueltecilla Por aquí A lo mejor No puedo continuar Fijaros que ahí está 36 metros ¿O es una misión secundaria? No, es otro transporte Vale Podemos cogernos El que estaba más cercano O nos podemos coger este En principio Chicos Aquí Así que ahí Para ir cogiendo Moneditas y demás Pero tampoco voy a Dedicarme A todo el rato Coger las moneditas Lo que le falta Creo que de momento Es un poco Matación Creo yo Ha estado guay Bueno, también es verdad Que este episodio Euro Pues bueno Tiene lo que tiene Vale Son transportes ¿Vale? Es lo que me estaba dando Ahora el que está 105 allí Ahí podemos colocarlo Aquí ¿Y sirve de esto algo? ¿Me van a dar algo? Ahí está Nah, esto no da moneditas Ah, pues nada Vamos a cogerlos El transporte Ya os digo El juego Sí que es verdad Que está bastante Bastante, bastante Bastante Resumido Se resume Bastante la película Ah, pero bueno Venga Ah, venga Sí Nos vamos al edificio Del senado De Coruscant Ah, podemos ir al templo Jedi también Cuidado Espérate Espérate Que puedo ir a muchos sitios Tío, vamos a ir al templo Jedi Hasta luego Como mola, tío Yo pensaba que era más lineal ¿No? Podemos ir cambiando Por aquí de sitio Ah, ya os digo Esto aquí en principio Más tarde Tendremos que venir Pero voy a darme una vuelta Por aquí Aunque sea Nada, pero fijaros Que me siguen dando Me siguen dando El follón Lo de al senado ¿Vale? Lo digo porque aquí En principio Vamos a volver Más adelante Ah, pero me hacía ilusión ¿Vale? Meterme aquí en En el templo Jedi Nada, nos vamos a ir A la misión Es principal Chicos Queda un montonazo ¿Vale? En principio Aquí volveremos Más adelante Continuemos con la historia Venga, vámonos Edificio del senado De Coruscant Ya está todo listo Conduce con precaución Ah, ahí estás ¿Estás listo Para comenzar la reunión? No, antes te voy a saquear Un poco Antes de que nos pregunten Si queremos hacer algo Voy a decir No, te voy a saquear Antes Aunque por cierto Ahora debería de Meterme alguna Mejora No hay ningún Tío, la cosa es que Cuando rompo las cosas Y paso por encima Al parecer se quedan ahí Como budeadas Así en coge Todo para mí Mira como te estoy dejando A tu despacho A tu despacho Venga, sí Ya podemos hablar Puccini 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 He decidido volver a Nabu Por favor Su majestad Quedaos Aquí estáis a salvo Arequín Ahora no es el momento Para ello Ve con la reina a Nabu Y desvela el misterio De los Sith Nublado el futuro Oh, Yoda Ya está, tío Joder Qué resumido Bueno, de hecho ¿Realmente creéis Que podemos convencer Al jefe Nash De que nos ayude, Alteza? ¿Qué otra opción nos queda? Tengo fe En que podremos hacerlo Tú ya no conoces Lo jefe como Misa Él lo acerco Como una zamba Tú siempre dando ánimos Ya Bueno, vamos a ir a Ahí Sí, que ahí ¿Quién es? Uy, casi A ver, vamos a hablar Con este hombre El Wookie Errante Nada, no Está de Está aquí de Pensaba que era Algún tipo de misión O algo Con el Wookie Nada Ya quiere nada Ahora vamos a continuar Tíos Hay que volver A Nabu ¿Quieres que te lleve A algún sitio? Ah, sí Llévame a Nabu Ah, para que ir aquí A la plataforma De la tirización De norte Espero que tengas Un buen viaje Y no te salten Por el camino Vale, vamos a coger La nave Y nos volvemos La música También La música Que usa el juego Es la original Que eso también Te agradece Ya os digo Yo me iría A darme la vuelta Pero es que Tampoco veo Que haya nada Interesante Aparte de las moneditas Los créditos De la República Vale, pues nos vamos Aparte nos vamos A Nabu Y nos vamos Al lago A Paunga Vale, vamos A usar La velocidad De Ante la luz A ver Esto está guay Vale Pero ya os digo Tampoco Si, al menos Esta vez ha sido Más corto Vale, aquí ya Estuvimos antes Allí hay que bajar De nuevo Vale a la ciudad Gundam A ver si nos he hecho Una mano En principio No hay nada más Para hacer aquí ¿No? Es Posiblemente Una de las cosas Que le veo Un poco Una pegada Del juego Es eso Tío Es el tema De De que si Te hacen resumen De la película Y os digo Tío En cuanto a gráficos Y demás Está bien Pero Le falta No sé Le falta No sé si por qué Yo A ello os digo A lo mejor deberíamos De darnos más Veltas por las ciudades Para ver Las misiones secundarias En principio Creo que el juego Son unas 10 horas Una hora y pico Por cada episodio Pero Pero en principio Hay un montonazo De misiones Y de cosas secundarias Que poder hacer ¿Vale? Pero bueno Espero que tampoco Tampoco se me haga Muy largo El juego Tío Voy a intentar Ir haciendo O sea Todas las misiones Principales ¿Dónde se han ido todos? Este lugar está desierto Ruego porque el jefe Nath Siga aquí Vayamos a la sala del trono ¿Puínse a cerrar Gran Bunbujan? ¿No se sabe Cuánta cuesta abrir? ¿Todos los interruptores Y todo Tiene que andar? Misa Estoy cansado Solo de pensarlo Vale Nada Me flipa ¿Vale? De Desemvainar La espada Ay, la espada Digo yo El sable El arse Puede que sí O habrán huido Clarosa Gagans escondido Cuando hay problemas Van lugar sagrado Máginas allí no encuentran Seguid mis amas No hay que seguir No hay que seguir No hay que seguir No hay que seguir a Jar Jar Madre mía Ahora voy a estar cerrado Ahora voy a estar cerrado Toma Toma Por aquí ¿Encuentra el sitio sagrado de lo Encuentra el sitio sagrado de lo Kungans? Acuesta Pero está rompida Usa arreglas y usas Para entrar Lugar sagrado Eso sí que es Usar la cabeza Es asegurio Que te venás Por aquí ¿Encuentra el sitio sagrado de lo No hay nada por aquí ¿No? No A ver Esto podemos romper Pero Pero no No hay mucho más Vale Pues vamos a continuar A nuevos aliados ¿Continuar en la historia? Sí Yo soy la reina Amidala No Soy la reina Amidala Yo soy la reina Amidala No Yo soy la reina Amidala Yo soy la reina Amidala Yo soy la reina Amidala Lamento el engaño Pero tenía que protegerme Si no actuamos deprisa Todo se perderá para siempre Ruego que nos ayudéis A lo mejor Nos asomón amigos Vayamos al palacio Debemos lanzar un ataque Contra su nave de control Y enfrentarnos al virrey Vale Súbete al spinner Y recupera el control del palacio Y el virrey se escapa Volverá con otro ejército de droides Alteza Por eso debemos dirigirnos a Zip de inmediato Y recuperar el control del palacio ¿Cuál es mi cometido? Quiero ayudar Nos ayudará si te escondes en un lugar seguro Y te mantienes con vida A eso no lo llamaría ayudar Me acabo de tomar las pistas nuevas Y ahora vamos a tener que ir viendo A la puerta abierta Ah, para estos son como una especie de Ah, y para conseguir cosas Tío, si sale ahí arriba Razón Lo único que hay que ponerlo Ay, no Lo he puesto mal A ver Vale Antes hemos visto uno, tío Y epa Y A él no le he hecho caso Pero es para conseguir esto En principio No, no lo he puesto bien ¿Veis que ahí arriba hay? No, está un poco torcido, ¿no? Está un poco torcido Me pone nervioso Que están aquí mirándome A ver Antes de dejarme Mejor Con mi Así es que no sé Si tampoco es así En principio A ver, vamos a ponerlo bien Desde aquí tengo más perspectiva No, no, no Es que va, tíos Anda ya Nos vamos, tío Nos vamos Vale Mejor llama a Maul Vale, de aquí a nada Nos enfrentamos a A dar Maul ¿Vale? Mejor Escena de espadas Láser Yo diría que de la saga, tío Annie, ponte cubierto Rápido Vayan a sus naves Ahí estará a salvo Apuesto a que el virrey está en la sala del trono Pero Pero Esa es mi nave Es cosa nuestra Son Vaya cabello Ay Yo quiero Yo quiero pelearme No me jodas Que es una animación Vale, nos peleamos aquí Very nice Dar Maul Ten cuidado Y recuerda tu adiestramiento Obi-Wan Llevamos a King Joni O sea King Joni Yo me hace más ilusión Llevar a Obi-Wan Pero A ver Vamos a llevar A ver Duró el mantén B para levantar objetos Con la fuerza Pero si eso ya lo hemos visto antes Ahí podemos apuntarlo Ah, vale Guay Nice Eso es nuevo Vale Esto también es nuevo Vale Vale Oh Es que guapo, tío A ver, no puede matarlo, eh A Kim Jong, al loco de matarlo Vale Ah, me mola un huevo Ah, venga, vamos a llevar un rato a Obi-Wan Ese va, eh, mamoncete Ay, no, perdón ¿Lo dejamos vivo? Ah, venga, lo dejamos vivo Debe estar diciendo What the fuck Este no nos ha hecho nada Lo dejamos, pico A ver aquí Thermal Ah, venga Yo quiero llevar ahora ¿Puedo seguir intercambiando entre los personajes? Vale Ahí ya la cambio Ahí ya la cambio Ah, vale Vamos a tocar hacer plataforma ahora, ¿no? Tiene pinta Vale, Dios Ah, obviamente le den que me den algo nuevo aquí también Si no Está jugando con nosotros Vamos Que no se nos escape Ay Vale, pues me he quemado Vale Supongo que no lo podré cambiar, ¿no? Es un buen salto Mis muslos no lo aguantarían Busquemos otra forma de llegar hasta ahí Ah, no puedo, no Claro, obviamente eso Por ahí no puedo Eh, hay que llegar hasta allí Subimos No, por aquí No 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 Ahora Te vas a caer Te vas a caer Vale Ay, no Se han olvidado de mí Vale Te la hecha Es que hago ¿Me tiro o qué? Me están apuntando por aquí Vale, venga Ahora sí Me han dejado aquí abajo Me han dejado aquí abajo Vale Me ven aquí Dar maul Te mataré Ay, qué cabrón Yo entiendo que si cambio ahora Tío, no me va a dejar ¿No? Así Si avanzo yo no tiene sentido La película no va así Pero Ah, vale Porque siguen Luchando aquí Ay, cuidado Cuidado Vale Ay, corre, corre, corre Ah, me lo comió Vale Voy a intentar cambiar la historia Yo entiendo que aquí cuando me meta yo Vale Vamos a intentar A los que hayáis visto la peli No tiene sentido Si entro yo primero A ver, a ver No me va a dejar Estas barreras son muy peligrosas Avancemos con precaución Ay No tiene sentido Tú tienes que avanzar primero Vale Intentemos cambiar la historia Pues usemos la apertura Manuel Intentemos cambiar la historia Tío Nada, yo quiero que en principio Ahora Otra vez Paciencia Superaremos este obstáculo Me ha puesto al revés Vale, vamos a ver Este aquí No, tú ahí no Tú ahí El azul que lo he puesto en el rojo Está bien puesto Este aquí Hay este aquí arriba Y aquí hay algo azul Aquí hay algo verde Ahí, espérate Es que falta aquí Falta quitarlo O voy a poner los estos en el medio No, es que me falta el verde igualmente ¿Allí el verde? Venga, razón Que este juego es para Para niños Que falla aquí A ver si el verde está Por otro lado No, tío Uy Es que falla Falla algo aquí A ver Estos están bien puestos Este también Este también Y que me falta Es que me falta A ponerle estos A ver Vamos a intentar A ver si esto va mejor aquí Se le pinta, ¿no? Y aquí me falta El verde Pondré el amarillo Ojo El amarillo no va aquí, tíos No lo entiendo, tío Ahora Aquí está el verde Ahora me cago en la leche Vale Madre mía Me están dejando aquí Con las ganas Macho Venga, ahora Ya está Podo Yo No tiene sentido Que yo pueda Entrar antes Pero bueno Venga, vale A lo mejor han cambiado La historia Lo digo porque Ya no tiene tanto sentido Ya no me mola tanto Arrazo Tirando La peli No, vaya Voy a cambiar Voy a cambiar Este no tiene sentido Ay, se me está quedando aquí En el ángulo Un poco La puerta está con nosotros Sí, sí Vamos a ir alternando What the fuck? No tiene sentido Ah, vale Ahora sí Vale Es lo mejor Vale Sí, lo han cambiado un poco Prometeme Que adiestrarás al niño Sí, maestro Ala Vuestra pequeña insurrección Ha terminado Alteza Mi rey Su ocupación Ha terminado Esta es Un señor Y ahora Discutiremos Un nuevo tratado Tenemos que hacer algo R2 Uy Tiene el piloto automático ¿Por qué no cogió Su propia nave? Bueno Le meten Cosas cómicas Me mola Tío, me mola En principio La gente que juega Este juego Debería haberse visto Las películas Antes Pero yo Nos estamos listos General 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 Tenemos que ir A los campos Batalla Vale Mejor Ya mamá Un nivel Incompletado El juego libre Debloqueado Dios Es que malo Tío Bueno Si es que os digo Podríamos tirarnos mucho más tiempo Cogiendo todas las moneditas Y eso que hay razón Al menos intenta coger a alguno Que a otra Pero bueno Vale Odiwan Kenobi Episodio 1 King Kong Dark Maul Sin kappa Dark Maul Con kappa Droideka Joder Si quieren Melan cosas ¿No? Ay no Solo he mandado Los dos Primero Vale Ahora Nos atenemos Que juntar Con lo demás Si Misa Se donde Se fueron Seguid Misa Anda Que tira ¿Qué es esto? Parece que te aburres Ve la otra Que es cosas nuevas Eh Nada Vale Vale Continuamos con la historia Hay que pillar 20 bombas 20 bombas Tiene pinta Encuentra Las bombas Enfaltantes Vale Pues están por aquí ¿No? Aquí hay bombas No No, no me lo ha contado Como What the fuck Vale Aquí hay ¿Dónde están el resto? Me dan ahí Al fondo Pero Vale Por aquí Vale Ahí están los bloques Tío Pero no sé ¿Cómo cojones Se hace Lo de los bloques Macho Están los bloques Aquí Ah Pero no sé Cómo apilarlos Bien Para que Ah Para que me den La recompensa Tíos Vale Que tendré Que ponerlos Allí No sé Son estos bloques Pero Ah No lo entiendo Muy bien Cuidado Me va a mojar Uy Casi Vale ¿Dónde está el resto? Me faltan Me faltan Seis Ah Están aquí No Aquí Vale Volvemos Hablan como los murcianos Vale Se había bugueado esto Ahora Hay veces que la cámara Tío Ha fallado un poco Vale Pero vamos al combate Falta personal Espero no Gungan Si iniciar el nivel Sí Que nos vamos fallando Vale Hay veces que El 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 ángulo de la cámara Tío Falla un poquillo Pero bueno El ángulo de la cámara Activa el escudo Vale Vale Es que hay que hacer Carga las catapultas De los Kungang Con bomba Si Vale Preparad Para que Ahí Fuegos Vale, pulsa el LB, vale, la punta delante. Vale. Vale, 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 vale. ¿Dónde está el resto? Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. No, no, no lo maten. Toma. Pero bueno, pero bueno. No. 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 No me digas Buah, están entrándome por todos lados, macho Me están entrando por todos lados Vale, esta se me ha quedado aquí en medio Me quedan un montonazo, macho Vale, me quedan dos más de estas Vale, vale, vale No se debemos luchar, no se ceder nunca No rindas, general Char Char Misa, pienso en algo Manos arriba Misa rindo, Misa rindo Vale R2, desconecta al piloto Lo has conseguido Mira, ahí están Vale, he estado al nivel Al nivel completado Vale, aquí hemos cogido un montonazo Si os fijáis, aquí sí que nos hemos cogido bastante Vale, estos son... No hemos conseguido ninguno Únete a la batalla en la nave de mando androide Vale Vale Es bastante sencillo Es bastante sencillito ¡Qué tensión! Que vuelva Juego en dijo que me quedara en la cabina Y eso hago Vuelo bravo Vamos a hacer cargo No 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 Ya sé que estamos en apuros ¡Agárrate! Está claro que esas torretas son peligrosas ¡Hay que destruirlas! ¡Hay que destruirlas! ¡No es cierto, R2! ¡No es cierto, R2! Me están dando pa'l pelo, eh ¡Jejeje! ¡A salgamos de aquí que me están reventando! ¡Ah, pues hay que cargarse un montón de cosas! A ver que me fijo ¡Lo has oído, R2! ¡Necesitan ayuda! ¡No! 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 En el salto terrestre, tenemos que destruir esas torres de comunicación ¡Vamos, R2! ¡Disparemos de esas torres de comunicación ¡Dios! Estoy... Vale, voy a coger un poco de altura ¿Y ahora? Vale, me quedan... Dos antenas más Una antena más ¡Vaya disparo! Me están dando para el pelo, eh Bajamos Antenas ya tenemos todas ¿Cuál me quedan? ¿A dos? ¿Cuatro naves y dos? Ah, amitralladora A ver, ¿dónde estoy? ¡Ah! No me jodas, tío ¿What the fuck? ¿Aquí está? Vale Me queda una amitralladora Que es esta, por ejemplo Y me faltan cuatro naves Una menos Otro menos, faltan dos Me gustaría ver Ay Naves son lo que menos veo Leche Aquí Va No vamos a poner esa cosa desde fuera Hay que entrar si queremos hacer daño de verdad Entra nave de control de droide Está por aquí Es como una carrera por el cañón del arco Ya intento pararlo Estoy intentando Si algún caza llega al interior de la estación de combate Que dispare a todos los núcleos de energía que encuentre Repito Disparen a todos los núcleos de energía que encuentren Muy bien R2 Buscamos núcleos de energía Esto no me gusta nada Y si Anakin 1 Imperio 0 ¡Se han destrozado! ¡Se han destrozado! Canciller Juntos traeremos la paz y la prosperidad A la república ¿Qué será de mí ahora? El consejo me ha permitido adiestrarte ¡Bien! No cabe duda El misterioso guerrero era un Sith Siempre dos hay Un maestro Y una pelu ¡Oh! 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 Vale Y con esto Terminaríamos El episodio De la amenaza fantasma ¿Vale? Episodio completado Vale Vale Sí que hemos conseguido más o menos piezas ¿Eh? Es 43.200 440 Allí de auténtico Vale Miniki Personaje y naves Vale Chicos Pues En principio Lo vamos a ir dejando por aquí ¿Vale? Yo espero que os esté gustando ¿Vale? Ya os digo El juego Pues ya os digo No es muy complicado No es muy complicado Pero bueno Tiene su No sé Está bastante chulo La verdad es que a nivel En gráfico me parece bastante llamativo Y al menos Bueno A la gente que no hay visto La saga de Star Wars Chicos Tenéis que mirar Los lances Yo entiendo que la gente que estáis viendo el vídeo La habéis visto la gran mayoría Espero Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya os digo Les iré trayendo El siguiente Va a ser El ataque de los clones Que es el episodio 2 Por lo cual En el siguiente Pues Os traeré Aquí al canal de YouTube El segundo episodio De Star Wars Así que nada Si os está gustando Los vídeos Dadle like Suscríbanos al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en próximos vídeos Hasta luego